Mensaje del licenciado Michel Dicen, precandidato a síndico por el Distrito Municipal de Juma Bejucal. Por este medio quiero instruir a todos nuestros compañeros y compañeras que forman parte de nuestro equipo de campaña en el Distrito Juma Bejucal, a que quieran suspendidas todas las actividades que teníamos programadas para este fin de semana, por el paso de la tormenta Erika. De igual manera instruimos ponerse al servicio de los organismos de socorro para asistir a las comunidades en todo lo que sea necesario. Muchas gracias por su comprensión.